Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel en mi guarda, interceded por mí. Hace algunos añitos, poco más de diez, salió una película en el cine, que la verdad a mí me gustó mucho, después cuando también fue proyectada en distintas plataformas. Es una película francesa, muy simpática, con bastante contenido y profundidad, que se llamaba, se titulaba, Amigos. Y esa película trata la relación entre dos personajes totalmente opuestos, y además procedentes de entornos diferentes. Uno de ellos, un joven de origen africano, llamado Dries, que vivía en un barrio obrero en París, con antecedentes penales, de hecho acababa de salir de la cárcel, un hombre joven, descarado, divertido, irreflexivo, digamos que le gustaba la aventura. Por otro lado, un hombre llamado Philippe, rico, ya mayor, culto, pero estaba trapléjico, es decir, había quedado limitado por un accidente, y necesitaba un ayudante personal. Dries, el primer personaje, acude a la entrevista esperando ser rechazado, con la única pretensión de poder tener sus papeles y cobrar el seguro de desempleo, porque francamente no le interesaba el trabajo, sino más bien cobrar la pensión de desempleado y vivir con sus amigos del barrio. Y sin embargo, para su sorpresa, sí fue contratado, a pesar de no tener ninguna formación profesional como enfermero, como cuidador, etc. Y los motivos que le dio Philippe es que él ya estaba harto de tener que lidiar con cuidadores, enfermeros que sentían por él piedad como lástima, y al mismo tiempo, pues que no les veía que había una relación entre ellos, sino más bien una cuestión como de pobre hombre que quedó tetrapléjico y pues tenían más actitud de compasión por él. Al final de cuentas, la relación entre ambos, el cuidador y el cuidado, se va convirtiendo en una amistad entre dos personas que se ayudan mutuamente a enfrentar las diferentes dificultades de sus respectivos mundos. Philippe ayuda a Dris a ser un hombre preparado, puesto que Philippe es un hombre culto, enseña música, valorar el arte, tiene gran cantidad de obras de arte en su mansión, y claro, a Dris eso no le importaba, ni mucho menos. Y por otro lado, Dris le ayuda a Philippe a vivir de una manera mucho más libre, mucho más, digámoslo así, como sin tantos aspectos que pudieran constreñirle, limitarle, que no sea cascarrabias, que no sea tan cerrado, tan cuadriculado, tan meticuloso. Entre ellos, por tanto, se da una relación de amistad. Es una película muy bonita, Amistad incondicional, en algunos lugares también se traducía como amigos intachables, intocables. Esta película nos muestra el valor que tiene la amistad. La amistad entre dos personas que son totalmente distintas, y que sin embargo, entre ellas, comienza a darse una relación de comprensión, de ayuda, en una palabra, justamente, de amistad. Y pensaba en esta historia, porque Dios también nos acompaña a través de la cercanía de los demás, la amistad con el prójimo. Una cercanía que se muestra también, más allá de la presencia física, porque a Dios no lo podemos tocar, no lo podemos ver, y sin embargo, Dios siempre se nos muestra a través de los demás, de ese amor que nos une. Y qué bien lo entendemos cuando no podemos estar físicamente junto a personas a las que queremos, porque nos separa la barrera de la distancia, cuando hay situaciones que nos impiden estar cerca de las personas a quienes queremos. Pero el amor y la amistad superan los límites del espacio, del tiempo, para unir a personas lejanas que se aman de verdad, y que se aman en el amor que todo lo une, que tiene un rostro de persona. Ese rostro que es el rostro de Jesús. Decía en una ocasión el Papa San Juan Pablo II, que Dios en su intimidad no es soledad, sino familia. Estas palabras preciosas de San Juan Pablo II nos deben animar a entender cómo Dios no es un ser que está en las nubes, en una galaxia perdido, ajeno a nosotros, como ese Dios del que hablaba el famoso y antiguo filósofo Aristóteles, un Dios totalmente ajeno a los hombres. Por el contrario, Dios es para nosotros un Dios presente, cercano, amoroso, un amigo, en una palabra. Dios es nuestro amigo. Y esa amistad que Dios nos da a cada uno de nosotros se manifiesta, en primer lugar, a través de ese amor incondicional que nos ha hecho muriendo en la cruz por nosotros, dándonos su vida a través de la gracia, a través de los sacramentos, y que se refleja también en uno de los dogmas de fe que la Iglesia nos propone para nosotros cristianos, que es la comunión de los santos. Es un dogma que todos los cristianos vivimos y que quizás poco sabemos de él. Todos los domingos, cuando asiste a la Santa Misa o en algunas otras solemnidades, la Iglesia nos presenta en el credo una parte muy concreta, que es justamente la comunión de los santos. Cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Pero, ¿qué queremos decir con esta expresión? ¿Qué significa? ¿Qué significa comunión de todos los santos? Pues, en primer lugar, comunión de todos los santos significa la comunidad de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu Santo por la que somos todos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo. Esa es la comunión de los santos. Es decir, una comunidad de hijos llamados a ser santos. La comunión de los santos es, por tanto, para nosotros una unidad. Unidad en el amor. Unidad también en la amistad. Y podemos decir, entonces, que la comunión de los santos consiste en la amistad de todos los cristianos con Cristo nuestro Señor. No es una amistad meramente humana, porque seguramente que tendrás a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, un grupo de amigos con quienes habitualmente te relacionas para estar con ellos, para compartir ideales, afanes, para estar con ellos, darles tu cariño, tu comprensión, tu amor y también recibir de ellos. No se trata solamente de esa amistad. Digamos así, una amistad de una bolita, de una palomilla. En el caso de la comunión de los santos, es una amistad de todos los miembros de la iglesia, todos los bautizados. Es una amistad espiritual. Y esto significa que esta amistad no puede estar limitada solamente a quien me cae bien, quien me es simpático, simpática. Todos debemos fomentar esa amistad. Somos amigos de Dios. Porque Dios se ha hecho amigo de nosotros. Él se ha hecho amigo y lo ha dicho con unas palabras en el Santo Evangelio que te acordarás muy bien. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Esas palabras que tú, Jesús, le dices a tus discípulos, son palabras que también a nosotros se nos dirigen. Somos amigos de Dios. La amistad entre todos, la comunión de los santos, nos debe llevar, por tanto, a fijarnos metas concretas. Yo, que tanto colaboro, coopero con los demás cristianos, me doy cuenta que es importante vivir una fraternidad auténtica, un cariño humano y espiritual. Rezo por aquellos amigos míos a quienes tengo más presentes o quizás que pasan por dificultades, atraviesan por problemas. La amistad no solamente salir a una fiesta, estar juntos en un partido de fútbol, en una actividad. Es más profunda porque todos somos amigos de Dios. La auténtica amistad es la de los que somos miembros de la Iglesia viviendo en la comunión de los santos. Este mes de noviembre, como sabes, la Iglesia celebra de una manera especial a los fieles difuntos, a aquellos hermanos nuestros que ya se han marchado al cielo y también a aquellos que están en el purgatorio, que tenemos que rezar por ellos. Ahí está la comunión de los santos. Pedir por esos hermanos nuestros las almas del purgatorio a través de nuestras oraciones, a través del ofrecimiento de la Santa Misa y de las indulgencias que la Iglesia nos presenta como esos medios para ayudar a nuestros amigos que están en el purgatorio. San José María Escrivá, fundador de la Opus Dei, inclusive decía, refiriéndose a las almas del purgatorio, mis buenas amigas, las almas del purgatorio. Vamos a pedir por todos nuestros amigos, especialmente por aquellos que ya nos han abandonado, para que se encuentren con el Señor. Es la mejor manera de mostrar nuestra amistad, la comunión de los santos. Vamos a pedírselo al Señor y acudimos a la Virgen María, nuestra madre, ella que es madre de Dios y madre nuestra para que nos ayude a ser buenos hermanos todos nosotros y así ser cada uno buenos hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel en mi guarda, interceded por mí.